Hola personitas, bienvenidos a la segunda parte, o el segundo capítulo, como prefiráis verlo, de esta serie, digamos, en la que os voy contando cómo voy progresando a medida que voy yendo a las sesiones del quiropráctico. Bien, yo esperaba que hoy en la segunda cita fuese hacer algo diferente de lo que hizo en la primera, ya que en la primera me trató la espalda, básicamente el cuello, un poco los lumbares, y imaginaba que haría algo diferente en la segunda cita, pero no. Parece ser que cuando empiece a tratar otras cosas, la parte, voy a leer de nuevo, en el librito, para ir con, lo diré, para ir a sabiendas de lo que hablo, para hablar con propiedad. En la segunda fase, que es la fase de corrección, ahí me parece a mí que va a ser cuando empecemos a hacer cosas diferentes, ¿vale? Cuando digo cosas diferentes me refiero a cosas como tratarme el hombro, tratarme las rodillas, ¿entendéis? Corregir, corregir algo que esté mal. Yo como me encuentro en la fase de alivio, ¿vale? que es la primera, en principio parece que va a ser así, ¿no? Que lo único en lo que se va a centrar va a ser proporcionarme alivio físico antes de pasar a la segunda etapa, que será la de corrección. Imagino que también proporcionará alivio, pero estará más enfocado en corregir el cuerpo que no en aliviarlo. Esto es como, yo os digo yo, esta primera etapa lo que se hace es como si te dieran un masaje, podríamos decir, algo que tú te vuelves a casa relajado, si sientes dolor o alguna molestia, pues te la quita. Pero no te está tratando, no es el masaje que duele, no es el masaje, un quiro-masaje de estos que te deja con agujetas, porque los masajes buenos duelen y dejan agujetas. No es ese, ese vendrá después, ¿vale? para que intentamos un poco el concepto. Aún así, os cuento la sensación, me ha hecho, como vuelvo a repetir, lo mismo, ¿vale? Me ha tratado los lumbares, me ha crujido la espalda a nivel medio, me ha vuelto a crujir el cuello. Yo pensaba que después de la primera ocasión no habría que volver a crujirlo, pero de hecho se lo he dicho, pero dice que no, que es un error común pensar que en la primera ya te quedas bien colocado y no es así. Hay que ir poco a poco, repetidamente, porque como el mismo ejemplo que yo os puse, si vuestro cuerpo está acostumbrado a estar en una postura, aunque no sea la correcta, que tú intentes corregirlo, no va a ser en plan lo corriges hoy y ya se queda así. Como está acostumbrado a estar de una forma, tenderá de nuevo a volver a esa forma. Así que va a tomar un tiempo, pero bueno. Igualmente me encuentro bien, ya me encontraba bien con la primera cita, pero ahora con la segunda obviamente me encuentro mejor. Es que no sé cómo decirlo de otra forma para que entendáis la importancia del cambio que noto después de haber ido aquí, antes de ir. Vale, pero es que yo sigo haciendo las pruebas con esto de las muñecas que os digo y vuelvo a repetir, aunque aún noto ese pequeño cosquilleo, ese pequeño hormigueo que me recorre hasta la punta de los dedos, pues seguirá ahí, en un 80-85% de mejora. Hoy, ahora que caigo, sí que ha hecho algo diferente. Ha añadido una cosa más que ha sido corregir precisamente la muñeca. Me la ha crujido, ha hecho ahí un movimiento, que por los vídeos que yo he visto de quiroprácticos es precisamente para abrir hueco, ¿vale? Para adecentar eso un poquito. De todas formas, no se ha centrado ahí. Así que supongo que cuando estemos en la fase de corrección, en la cual me corrija mejor o más directamente todo, columna en general, hombros, rodillas, manos, cuando ya se empieza a centrar en ese tipo de cosas y se centre y se especifique ahí, supongo que notaré mucho más cambio. De momento os digo una cosa, aunque después de todo, 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 todo lo que tengo que hacer allí con el quiropráctico, aunque después de ello, la pequeñísima molestia que noto en las muñecas ahora mismo no desapareciera y se quedase así ya, digamos que es como en plan no te terminas de recuperar al 100%, ya la escala ha bajado un poco. Os diría una cosa, aunque fuese así, para lo poco que noto ahora, yo ya estaría conforme. Por tanto, imaginaros lo que notaría antes de venir para acostumbrarme o a, no acostumbrarme, para aceptar o conformarme con cómo las tengo ahora. O sea, es que hay un salto, hay un salto muy grande. Por tanto, como os dije, ya me alargué mucho el primer vídeo. Este, para explicar lo mismo, pues no es necesario. Lo único que os diré, antes de cerrar, es que todos los que tengan esta molestia, esta dolencia, y ya no solo por túnel carpeano, sino en general, ¿vale? Molestias físicas, que tengáis el cuello muy cargado, o que os conste que hayáis tenido una lesión en el pasado, algo, en serio, antes de pasar por el médico, antes de que os chuten pastillas a casco porro, antes de nada, pasaos con un quiropráctico, pasaros. No perdéis nada. De verdad lo digo, ¿eh? Yo es que si no estuviese notando mejoras, os lo estaría contando, pero es que es lo contrario. La estoy notando y mucho, así que ahí queda, ¿vale? Cierro por aquí. Sigo bien. Con intención de seguir mejorando, obviamente. Me tomará un tiempo, pero bueno. Entre medio, pues, intentaré darle un poquillo de vidilla a nivel de gameplay al canal, con juegos como el 1, como habéis visto. No sé, nos echamos unas risas. No tiene prácticamente nada a nivel de manejo de mando, como habéis visto. Es pulsar un botón para sacar una carta, y un poquito las flechas de dirección para elegir una u otra. Y como va por turnos, tampoco lo estás haciendo todo el rato. Así que no es nada, nada, nada lesivo, desde luego. Se pasa muy rápido y se disfruta. Así que yo espero que, aunque no sea un RPG, lo paséis chachi y piruli también con ese juego. Y nada, poquito a poco, pues, intentaremos incorporar un ritmo normal en el canal. ¿Vale? Un abrazo y gracias por seguir ahí dando apoyo. Sois la pera. Chao.